En Marruecos es muy común lo de comer con las manos. Sí, exacto. Con la derecha. Con la derecha. Con la derecha, porque con la izquierda te limpias el culo. Tal cual, tal cual. Aquí tienes habilidad para limpiarse el culo con la izquierda. Perdona un momento, aquí sí que hay un choque cultural. A ver, a ver, lo voy a explicar. Espera un momento, o sea, eso será en Marruecos. No, no, es que claro, o si eres zurdo. ¿Y si eres zurdo? Escúchame, yo soy zurdo y como con la derecha. A ver, te explico. Yo soy musulmán, ¿vale? Entonces, dentro de la religión, nosotros comemos con la derecha. Porque con la izquierda se hacen, por así decirlo, las cosas malas, ¿vale? Entonces, lo que es el imperio. Perdona, las cosas malas. Es que no sé de qué cosas malas estás hablando. Pero sí, el caso es que la derecha, con la derecha tienes que hacer todo. Comer, no se puede comer con la izquierda. Comer con la derecha, yo soy zurdo. ¿Y comes con la derecha? ¿Y como con la derecha? A mí de pequeño me daban palos. No, broma. Pero en plan, a mí de pequeño me decían, come con la derecha, ¿sabes? Y es verdad que nos han enseñado. ¿Qué pasa? Que tú, joder, está como mal visto que la misma mano con la que comes es con la que te limpias el culo. Es que nosotros lo limpiamos también encima con agua.